Vámonos con Marianita en acción, esta mañana nos lleva a descubrir el Museo Nacional de la Acuarela. Hola amigos de Expreso de la Mañana, ¿cómo están? Yo bien contenta el día de hoy porque como podrán ver me encuentro en este maravillosísimo lugar que es el Museo Nacional de la Acuarela. Y bueno, para conocer poquito más a fondo, Scarlett Galindo nos va a estar contando la historia de este museo maravilloso. Así que si quieren saber poquito más, vengan conmigo. Y bueno amigos, ahora sí nos encontramos con Scarlett Galindo, directora general del Museo Nacional de la Acuarela. ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Muy bien, gracias y mucho gusto en que vengan aquí al museo. El gusto es de nosotros, Scarlett. A ver, cuéntanos un poquito para empezar la historia de este museo. ¿Qué hay detrás? ¿Desde qué año está? ¿Quién lo construyó todo? Cuéntanos. Bueno, pues el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo, es una asociación civil que se funda desde los años 50's. Primero como biblioteca, después como instituto de arte donde se daban talleres y luego como museo en 1967. Con el temblor de 1985, el edificio que estaba en la calle de Puebla, en la colonia Roma, se cae. Y entonces es que buscan otro espacio y encuentran esta linda casa estilo californiano en Coyoacán, en la que está desde 1987. Tengo entendido también que aquí hay clases de acuarela, ¿no? Para adultos mayores, chiquitos, de todas las edades. Sí, estamos ahorita en una modalidad mixta. Tenemos clases en línea y clases presenciales. Pretendemos que ya cuando acabe el sistema, la cuestión de la vacunación, ya todos puedan regresar aquí presencialmente al museo. Pero en ese momento tenemos clases para adultos presenciales y en línea y para niños solo en línea por el momento. Y también tenemos talleres especializados ya para artistas formados que cada mes la Sociedad de Amigos del Museo empieza a promover. Scarlett, ¿y el museo está abierto para el público en general todos los días, toda la semana? Sí, mira, estamos abiertos desde marzo y estamos abiertos de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde para todos, todo el público. Solo cerramos tres veces al año, primero de enero, 25 de diciembre y primero de mayo. Perfecto, Scarlett, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a ti y a ustedes. Como la ven amigos, de verdad que no pueden dejar de venir a visitar el Museo Nacional de la Acuarela. Esto fue todo por mi parte, yo regreso con ustedes al estudio.